¿Dónde ha llegado el señor a la dinamita? ¿Podemos? Por favor, gracias. Son las casas, son viviendas afectadas, como están, buenas tardes, una vez más nos vamos conectando. Y es que hay dinamitas, fíjense, sí, han encontrado dinamitas en puertas, dentro de las casas. En cualquier momento podían derrotar eso. Eso detornaba y ahorita ni la cortaba. Tengo que echar agua aquí para que se humedezca, ya quedó puertas de madera, aquí dejo agua. Señora, ¿con quién ha pagado? ¿Estaba por explotar la dinamita? No he sentido que haya entrado algo. No, solamente estamos a Dios rogando porque da miedo salir hasta el patio, no se puede. El año pasado ha entrado esta cosa. ¿Y la dinamita dónde estaba? ¿Dónde estaba la dinamita, por favor? ¿Dónde estaba, señora? Ahí, ¿dónde? ¿Ve? Acá. ¿Acá? Ahí, mira. ¿Cómo se ha percatado que ha entrado la dinamita aquí a esto? Se siente cuando entran cosas, cuando cae esto, cuando caen otras cosas, se siente clarito. Nosotros ya estamos ahí adentro besando a Dios, nomás no nos queda de otra. Porque no podemos salir, salimos, todo es una cortina de gas. Adentro empiezan a entrar por las vendijas de las ventanas de las puertas, nos estamos ahogando de gas. Mi mamá es una persona delicada de salud. ¿No piensan esto, señores cocaleros? La de veces que me han destonado en la puerta de la casa dinamita. Yo creo que esta puerta es casi bien fuerte porque no se cae el muro. Yo les pido que, por favor, ya esto se detenga. Yo no estoy con lágrimas de cocodrilo, como dicen, por favor, señor gobierno. Por favor, cocaleros de aquí abajo y de aquí arriba vayan en paz, adeclada. ¿Qué cosa quieren ambas partes? Entonces hablen, escúchense, no se cierren. Somos seres humanos, a nosotros nos tienen pidiendo así de rodillas. Por favor, les pido paz. Ya no puedo, me da miedo que a mi mamá le venga un palo cardíaco. ¿Yo qué cosa voy a hacer? No se puede vivir así, no puedo ir a trabajar, no puedo ir a estudiar. Da miedo salir al patio. Esta casa es antigua, necesita refacciones. De milagro está de pie con tanto dinamitazo. Por favor, señores de la presa, ustedes que son medios de comunicación, ayúdenos a que en esta casa, aquí en esta zona, perdón, reine la paz. No era así. Soy tercera generación que vive en esta zona. Antes era Fabril, no había cocalería. Si bien ya se han hecho de mercado, bueno, pero no para ponernos así en tensión. Les pedimos paz. Gracias. Señora, ¿cuál es su nombre, por favor? Señora Luz, esta es la dinámita, ¿verdad? Si nos puede mostrar, esta es la dinámita. Por favor, fíjese, ella ya está haciendo la denuncia y está haciendo la dinámita que ha ingresado. Ahí está viviendo porque está... No pueden ver si he echado agua, da miedo, porque yo pregunto, tengo algunos amigos policías, tengo amigos cocaleros, yo no estoy parcializada por algún lado, pero que esto nos caiga aquí, las casas, ¿qué culpa tenemos? ¿Qué tenemos que ver en sus conflictos? Nosotros no les hemos dicho, divídanse y mátense. Deberían respetar también las casas, por favor, así como piden a Depcoca, se respeta. Las casas también, por favor, se respetan. Gracias. Gracias, señora Luz, bueno, ese testimonio de ustedes es bastante duro, de verdad, porque ha ingresado a la dinámita, ha tratado de salir y de acá la señora, y ha visto que estaba a punto de explotar, ha corrido y ha echado agua.